Hay piojomanía en Salamanca, tierra de la que el fútbol se olvidó cuando se fueron los petroleros hace 12 años. Pero hoy, Roberto el Piojo Alvarado, mediocampista del Cruz Azul que jugará la final de la apertura 2018 ante la América, ha despertado una nueva ilusión en este pueblo guanajuatense. Todos quieren ser como él, todos quieren ser Roberto Alvarado. Como mi ídolo. Es el mantino igual que yo. Porque yo soy de grande como él. Porque él es mi gran ídolo. Que gane por nosotros. Me gustan sus jugadas y cómo defiende la portería. Luego el Cruz Azul y el Piojo. Sé que el Piojo va a meter un gol. El mejor Piojo te esperamos con la copa. Roberto tiene una chispa especial. Se ha robado el corazón de todo el mundo. Del Cruz Azulino, del Salmandino, de los grandes y de los chicos. Pues él tiene una estrella, tiene un ángel o esa personalidad, ¿no? Que tienen mucha gente y él en este caso la tiene. Roberto Alvarado tiene hábitos buenísimos para ser un profesional de fútbol 24 por 7. Nos da mucho gusto que esté siguiendo sus pasos y sus sueños y ilusiones. Bueno, yo tengo bien claro lo que quiero para mí, mis objetivos. Y bueno, uno de mis objetivos siempre es en no perder el piso. Y yo creo que eso es lo que me ha dado para que yo pueda ser como un. Su crecimiento ha sido meteórico. Debutó a los 15 años de edad. Y en 5 años como profesional ya pasó del ascenso MX a la selección nacional. Hasta estar en una gran final histórica con Cruz Azul. Pues ha sido un crecimiento tan rápido y tan impresionante. Que es el momento que todavía nos hacemos muchas preguntas aquí en casa. ¿Qué pasa con Roberto? O sea, ¿por qué es de esos chicos tan privilegiados por las vivencias que ha tenido a tan corta edad? Incluso el mismo Piojo apenas comienza a asimilar la realidad de lo que está viviendo. De un año y medio de que debutó en primera división, apenas le está como que cayendo el 20. Y lo veo, aparte de eso de que apenas lo está asimilando, pero lo veo muy maduro, muy concentrado. Tras pasar por Celaya, por pruebas en Inglaterra, por Pachuca y Necaxa, en julio de 2018 el Salmantino llegó a Cruz Azul. Un equipo lleno de fantasmas por dos décadas sin título. El tiempo hoy le dice que no se equivocó. Y él, este, hubo quien, quien le dijo, oye, ese equipo pues, este, está batallando por ese tipo de cosas. Pero él ha tomado unas decisiones tan acertadas que creo que le ha dado para estar ahora en el lugar donde está y seguir creciendo. Incluso, a su corta edad, la máquina celeste le ha regalado uno de sus días más felices en su vida. A Roberto, el momento más feliz que hemos notado es, este, cuando ganan la Copa, la Copa, el torneo de Copa. Ese día lo vi yo bastante contento. Esta semana pueden darle otro de sus días felices. Y va de frente contra el reto, pues también sería cambiar la historia de Cruz Azul, que tiene 21 años sin ser campeón. Yo no lo veo con miedo en ningún momento de su etapa hasta el día de hoy, que ha vivido bastantes importantes y una muy importante hora de la final. Y no lo veo con miedo. Tendrá enfrente un escenario imponente. El rival es América y el estadio es el Azteca. Me pareciera que él ya ha jugado mínimo cinco finales y las ha ganado porque lo veo muy tranquilo, lo veo muy, muy, no confiado. Muy consciente de lo que representa estar en una final del fútbol mexicano y más lo que representa estar en una final con Cruz Azul. No lo veo con confianza ni exceso de confianza. Lo veo más bien, este, muy concentrado en lo que está haciendo y como si hubiera jugado finales. Salamanca, hoy es Roberto Piojo Alvarado. Salamanca, hoy es Cruz Azul. Y se vive esa parte, ¿no? Piojomanía de la mano del paso impresionante que está teniendo el equipo, ¿no? ¡Espera por el pueblo! Las imágenes de Eduardo López, Julio Saucedo, Azteca Deportes.